hay gente bienvenidos aquí a otro vídeo en donde andamos ahorita este vídeo se va a tratar que vamos a tirar abono de chivo aquí bien lindo miren así tapados porque es una pinche pestilencia esta madre aquí está muy apestoso y les voy a mostrar el pueblito miren de aquí somos a la iglesia y ahorita vamos rumbo a donde vamos a cargar el abono aquí llevo a tus camaradas vamos a ir a cargar ahorita los bultos para para tirarlos mañana les vamos a mostrar como los vamos a cargar y aquí ya venimos llegando vente wechen se va a aventar de reverso este cuate dice que es bueno para reversear vamos a ver si es cierto gente pues aquí ya llegamos donde vamos a cargar los bultos miren ya nomás sale como otro viaje ya llevamos ya llevaron por los morros ya llevaron ahorita un viaje ya llevaron un viaje ahorita los morros ahorita vamos a hacer el último nada más para el día de mañana vamos a tirar como uno unos 200 ya ahorita ustedes lo van a ver el vídeo pues en un ratito pues ahí nos vamos a tirar porque neta no ya andan bien cansados estos en chinguiza en chinguiza wey no están muy pesados así ni me quiero acercar junto con ellos porque no están muy pesados mejor me voy a quitar de aquí porque me estoy comiendo mis chetos carguenla carguenla chene chene no están muy pesados me voy para arriba hay elotitos ahí a ver si si agarramos unos elotitos ahorita pasar ahí ya vamos a ir a agarrar unos elotes pasar o que ya están cesando gente están bien pesadas estas madres ahorita ahorita a ver si me animo a ayudarlos porque no pero no creo gente pues ya acabamos de cargar ahorita la troca pensamos que iban a salir les digo acabamos porque neta si les ayudé con 2-3 bultos pero les ayudé a los wey ahorita nos vamos a echar un refresco y nos vamos a jalar a descargar para ya mañana empezar a tirar nos vamos a echar un refresco y nos vamos a echar un refresco a ver si gente ahorita vamos a sacar un cunito ahorita aquí y donde estamos sentados está un cunito la neta no sé cómo se les habla según aquí de morir lo sacamos pero cantando les vamos a ver a ver si sale como dices que era cunito 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 saca tus cuernos al sol hijo no hay nada wey no hay nada gente pues ya acabamos ahorita de cargar la troca vamos a ir a dejar un viaje todavía quedó otro ahí va algo asentadita la cabrona pero ahorita que descarguemos y hacemos otras tomas y vamos gente ya para descargar una quita ya estamos descargando ahorita en caliente wey que mañana no espero otra chinguesa echa le echa le como si nada esto veanlo como ejercicio vamos tres sentadillas echate una sentadilla calamarda sentadilla una sentadilla que le echamos la troca más para adelante o que es donde aguantes acuérdate que me están borrando a mi mira y quien amarró esa puerta échala tío échala para adelante ahorita estamos descargando ya para mañana nos vamos a tirar está un colorón nada más de tomate la puerta te estás atorbando en el próximo video esperen que vamos a ir a grabar allá un video allá donde se ve aquella vamos a ir a grabar un video allá donde vamos a ir a sacar abono de murciélago por allá más o menos están como tres cuevas ahí vamos a meter a mi compa vamos a meter a mi compa por allá donde les digo nomás vamos a sacar unos 20 bultos de murciélago ya nomás se los pasaba yo miren cómo se ve el volterío nomás aquí nomás de este lado vamos a bajar ahorita 40, 40, 80 y de aquel lado otros 200, no como 150 tenemos de aquel lado vamos a bajar ahorita esto lo tienen que ver como ejercicio aquí los morros porque están bien pasados de peso está muy caro el abono químico puro abono de chivo no están pesados le hubieran echado más chale echa de trotas para delante pues ya nada más quedan como mucho agárrense agárrense está bien así sale en caliente vamos esta es la tocada miren entre mucha gente no hay toro valiente miren fuérzate fuérzate no si lo van a matar la van a matar a la calamarda como ejercicio corriendo corriendo vamos 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 haz de cuenta que trabajo militar sale 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 que sigue fuerte porque el vídeo no se haga muy largo échele ganas échele ganas para que recuperen fuerzas para mañana porque mañana quien sabe como les vaya mañana quien sabe como les vaya los dos últimos ya nada más dos y nos vamos se acabó dos sentadillas las sentadillas está una sentadilla de por si gente donde quiera que vaya va a haber uno que va a trabajar más va a ver otro que va a trabajar con inteligencia va a ver otro que va a ser pato pero es la de ahí tira uno nomás para mostrar a la gente lo que se va a hacer mañana miren mañana tenemos que hacer este jale agarra uno de la boca lo que se va a hacer mañana va a ser esto miren pero eso ya bueno ustedes lo van a ver ahorita pero vamos chale chale en caliente que tal pesa vámonos tíralo en caliente para que vea la gente miren 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 como si nada sales para allá o te esperamos vas a salir para allá o te esperamos vamos miren 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 nomás tenemos aquí como otro viaje vamos a hacer ahorita y seguimos descargando los buses gente miren los hubieran Los hubieran llenado Los hubieran llenado más Chele, chele, chele Gente, si tienen hijos ahí Que ven estos videos, enséñeselos Porque no está fácil ganarse el dinero Vámonos Ya me regañaron Pónganse a estudiar Porque no está fácil aquí Gente, pues aquí andamos ahorita Ya vamos a Empezar a tirar este Ya empezamos a tirar el abono De chivo y ahorita aquí Nos estamos chingando un taquito Miren que Quítale el aluminio Para mostrarle a la gente El aluminio Así que ahorita le vamos a mostrar ahí Ahorita que entremos Vamos a echar un taco Y ahorita entrando Ahí les mostramos Ya le vamos a dar otro ventre, gente Miren Miren nomás el volterío Casi no les hemos grabado Porque Está bien apestoso este jale Y pues Se va agarrando el teléfono Como que no va Así que les vamos a grabar ahorita Otro Otras tomas Y ya vamos a finalizar el video Porque Está muy apestoso La verdad ¿Eh? ¿Qué? ¿Me cubrebocas? Cinco Cinco para veintisiete Vultos Se rompió la verde Ahí está Se va a hacer Se va a hacer En corto En corto Vámonos Me vamos a meter A la pantera ¿Cuál es el primero? Ahí sí Calamar Vamos a mostrarle aquí A la gente En lo que son perros O son manzanas Hámonos Ayúdalo Echazalo Echazalo Chester Está bien apestado Móntale esa mare ¿En cuál te vas tú? En ese ¿no? En el otro Está mojada Pues ya sudó Wey Acómodate Acómodate No Porque No MOR